No te pierdas este domingo en Temasal.tv. En esta entrega les traemos lo más importante en información, orientación, entrevistas bajo la conducción y dirección de Aracelis Carvajal y un gran equipo de profesionales que te mantienen informado. Este domingo no te lo puedes perder en el 10-14 de Optimo 12 Meridiano por Canal América. Televisión Dominicana para el mundo. Temasal.tv.